Hola amigos de Ender.com, tenemos aquí el Samsung Gear Live, el dispositivo de Samsung con Android Wear, donde ustedes vieron hace poco un Android inicial, un dispositivo como demo y todo esto, esto ya es lo real. Samsung Gear Live se parece a su familia, su marca y su correa son los mismos de Samsung Gear 2 y Samsung Gear 2 Neo, el Galaxy también es muy similar, tiene además un pequeñísimo botón de home en uno de sus costados, en general es cómodo, ergonómico y flexible, este reloj en particular estaba pidiendo batería, era su primer uso y han pasado 4 horas desde que lo sacaron de la caja, Samsung dice que dura entre 1 o 2 días, más o menos lo mismo que sus hermanos Antaisen, su pantalla es una de sus grandes virtudes, comparándolo con otros dispositivos es más brillante y los colores se ven mejor, además la respuesta táctil es bastante buena y la textura es agradable. Como pueden ver, la navegación es la misma de Android Wear, aquí la premisa es que con este reloj se puede hacer todo lo que se puede hacer desde la barra de notificaciones de Android, como contestar mensajes o controlar la música. Estas son notificaciones reales del usuario de este reloj, todos los servicios de apps y calendario están allí, la tipografía es grande y de lectura fácil y los menús son bonitos y coloridos. Este es el único Android Wear que tiene sensor de ritmo cardíaco, funciona emitiendo una luz hacia la piel y midiendo con un sensor como fluctúa su intensidad. Cuando se hace la medición, el reloj permite escoger entre las aplicaciones que el usuario quiera para leer su resultado, es compatible con Google Fit, la plataforma de salud lanzada en este mismo evento. Su precio de 199 dólares lo convierte en el Android Wear más barato del mercado, se consigue hoy en Google Play Store.